Bienvenidos a un vídeo más del Salvador Chivísimo Esta noche, este día, esta tarde, este amanecer, qué sé yo En este momento voy a hablarles sobre algo que Que de verdad conmueve, deja, deja en que pensar, no sé Muchas veces yo me he preguntado, yo he pensado, he analizado, qué sé yo ¿Por qué el salvadoreño es como es? ¿Por qué al menos en la asamblea directiva estamos viendo esos problemas? Y en los empresarios de este país Que solo son ellos, solo son ellos, solo quieren ser ellos Ellos pueden todo, ellos lo saben todo Ellos son los únicos que pueden gobernar Ellos son los únicos inteligentes Ellos son los únicos que pueden hacer, llevar la contabilidad del país Son los únicos que pueden todo Son los todólogos, como dicen Los todólogos Pero Y la demás gente O sea que la demás gente es gente inútil Gente que solo está para servir a ellos Para obedecerle a ellos Para hacer lo que ellos digan No, 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 no No, no tiene por qué ser así Ya ha sido así demasiado tiempo Ya ha pasado eso mucho tiempo Ya es demasiado tiempo lo que hemos vivido así Y el país no avanza El país sigue estancado No le veo que mejoran nada Cuando yo iba a San Salvador Estamos hablando Estaba muy pequeño allá por el ochenta y algo Ochenta y nueve, ochenta y ocho Por ahí Digo Yo recuerdo unas cafeteras Que andaban rodando ahí Que llamadas Más llamadas buses Voy Hoy en día Y siguen circulando Las mismas chatarras Los mismos buses Que contaminan Que lo andan a pedazos Lo andan amarrados Que lo andan Que se yo No mejora O sea, no avanza Para este tiempo Si ellos fueran lo que dicen ser Si los diputados del FMLN Y los de ARENA Dicen ser Lo que son Lo que dicen ser Mejor dicho Este país fuera Otra Suiza De Centroamérica Le hiciéramos competencia A Costa Rica Le hiciéramos competencia A Panamá Si ellos fueran Muy inteligentes Si ellos fueran Lo mejor Para hacer las cosas Para pensar Porque todos estos Treinta años Que ellos gobernaron Este país Estuviera Muy arriba En la economía Y no Señores Este país Ha estado hundido En la miseria Este país Ha estado Hundido En la pobreza Demasiada pobreza Vayan donde vayan Aún hay lugares Que no hay electricidad No hay energía eléctrica No hay agua potable No hay tuberías De aguas negras Las calles En males estados O sea Si este Gobierno Anteriores Hubieran hecho Lo que dicen ser O este gobierno Vino a arruinar Todo eso En verdad que no Este gobierno No vino a quitar calles Este gobierno No vino a quitar Agua potable Este gobierno No le vino a quitar La casa a la gente No señores Hay gente viviendo En casas de cartón En casas de lata En casas De verdad Que da Da no sé qué Que la hacen Con pedazos de tabla Con pedazos de cartón Con pedazos de lámina Con Con lo que la gente Con Hasta con pedazos de palos Señores Hasta con bambú Con pedazos de bambú O sea O si no vayan allá A las costas de Aguachapán A un lugar Que le dicen El indio Vayan a ver Esa gente Como ha vivido Tiene años De vivir En el abandono Los gobiernos No se acuerdan De ellos No se acuerdan De la miseria En la que vive Esa gente ¿Por qué? Porque están ¿Cómo se van a acordar De esa gente? Si ellos están planeando ¿Cómo ellos mejorar? ¿Cómo ellos tener dinero? ¿Cómo ellos Conseguir lo que desean? ¿Cómo conseguir el dinero Para vivir bien? Ellos y su familia No piensan en la gente En la gente Que va a los hospitales Y lo que le dan Son acetaminofén Ibuprofeno Esas medicinas Curan todas las enfermedades En este país Bueno incluso En los gobiernos de Arena Yo me acuerdo Que te cobraban Por darte ibuprofeno Y acetaminofén Te cobraban Un dólar Con quince centavos Por darte Esas pastillas O sea No estamos hablando De que esto es Este es un mal viejo Señores Y da cólera Da cólera Que escuchar A los diputados Decir que dejaron Un gran país Dejaron Un gran sistema De salud Dejaron Unas grandes escuelas No señores ¿A quién quieren engañar? No dejaron nada Dejaron ese país Saqueado Robado Dejaron este país Hundido en la miseria De verdad No sé Y hay mucha gente Que yo admiraba antes Cuando yo estaba pequeño Yo veía Cómo hablaba Cómo se expresaba Que mi país Que necesita Y yo decía Guau Esa persona quiere al pueblo Esa persona quiere a la gente Pero no Él quería mejor Pero mejor para su vida Mejor para su familia Bienestar para ellos Jamás se han acordado Del país De la gente Ellos son los únicos Que beneficios Para sus empresas Para los patrocinadores A ellos no les importa Aquella persona Que vive con un dólar diario Con tres dólares diarios ¿Saben cuándo les importa? Solo cuando ellos La pueden usar Cuando ellos pueden usarla En las campañas políticas Solo en esos tiempos Se acuerdan Que esa gente existe Solo en ese tiempo Ellos van A regalarles un vaso Una pinche escoba Un pinche plástico Pero en Todos los demás tiempos Y cuando ya ganan Esa gente No se vuelve a asomar Por ahí Nuestra gente Sabe que Hay políticos Cada tres años Cada cinco años Que hay elecciones Mientras no Nuestra gente Está abandonada Si come Bueno Si no come A nadie le importa Aquí hay gente Que todavía Se quedan sin comer Que todavía Viven Con una comida Al día Y saben que Señores Esas banderas Blancas Siempre han estado Las banderas Blancas Lo único que ellos No las han tenido Levantadas Pero si Las banderas Han existido Las banderas De hambre Blancas De necesidad Las banderas Pidiendo ayuda Pidiendo auxilio Y saben que Los políticos Jamás le han servido A la gente Solo se han servido De la gente Y ya no podemos Permitir eso De nadie Y yo les digo A los de nuevas ideas Si ustedes traen Eso que dicen Nuevas ideas Nosotros estamos Para apoyarlos Pero por favor Les pedimos No sean lo mismo Que ellos Que cuando ya están En el poder Se les olvida La gente Yo felicito A una señora Que está ahorita María Chichilco Mis respetos La humildad De esa señora Ojalá que los demás Que lleguen a ganar Diputaciones De alcaldías De nuevas ideas No se les olvide De donde vienen Y para donde van Que ayuden A la gente De verdad Que no vayan Por un sueldo Por ver Que consiguen A las alcaldías A las diputaciones Sino que Vayan Y que ayuden A nuestra gente Que ayuden A los más necesitados Y no solo de palabras Sino que de hecho De hecho Porque eso es lo que Hay gente que necesita Mi gente ya no necesita Palabras Ya no necesita Pajas Necesita hechos Necesita ayuda Necesita Lo más Que pueden hacer Los políticos Por ellos Porque si no Lo hacen Ustedes ¿Quién No va a hacer? Señores Ya basta de ser Aquellos Que hasta un chiste Hacen Que dicen que El chino Si uno Tenga un hoyo El chino Se hace Una Como Para sacarlo De ese hoyo Entre muchos Pero si son Salvadoreños El salvadoreño Que está arriba Le pega con el pie En la cabeza Al que estaba abajo Para que caiga No tenemos que tener Eso los salvadoreños Al contrario Echarnos la mano Tenemos que echarnos La mano Como salvadoreños Como hermanos Para que este país Mejore Para que este país Sea un país mejor Y nuestro presidente Hoy lo escuché hablar Y lo escuché hablar Y habló Excelente Habló muy bonito Pero Yo le quiero pedir a él Que no cambie Que así como está ahorita Así termine su periodo Y que si pueden Más adelante Yo sé que ahorita El país está En una situación Económica Muy mala Deplorable Si es posible Por todo No ha habido Entrada de IVA Las empresas Han estado cerradas Solo uno que sea tonto No entiende Lo que está pasando En realidad Pero cuando Ojalá que el país En un momento Llega a estar Un poquito mejor Trate de ayudar A esa gente Que vive en ranchitos Traten de Hacerle una casita Tal vez no Una gran cosa Pero si Un techo Digno Para que esa gente Por lo menos Tenga sus últimos días Viviendo en una casa digna Y no en esa miseria Que vive Porque nuestro país Merece algo mejor Adelante presidente Adelante gobierno Adelante la gente Que se quiera unir Diputados De verdad Les pido Este país No es De De un Perdón De una Partido No es de arena No es del frente No es de izquierda No es de derecha Este país De nosotros De los salvadoreños Y salvadoreños Son los del frente Salvadoreños Son los de arena Salvadoreños Y los que tienen menos Veamos Quien de verdad Hace por nosotros Y démosle el apoyo A ellos A quien de verdad De verdad Lucha Por nosotros Se ve que Hacen las cosas Para ayudarnos Ya no nos dejemos Dar paja Ya no dejemos De que nos digan Solo Bla 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 No Ya el país Tiene que cambiar Nuestra gente Tiene que cambiar Nuestra mentalidad Tiene que cambiar Hoy tenemos Que apoyar A la gente Que hace Y no que dice Así es que Por favor Mi gente Avivemos Y Salvadoreños Salimos adelante Tenemos que salir adelante Tenemos que ser fuertes Tenemos que Apoyarnos Unos a otros No ser Como El que Le pone el pie En la cabeza Al otro Para que caiga Hay que echarle la mano Al que podemos Echarle la mano Y Adelante El salvador Hasta aquí Un video más Y Espero El apoyo De ustedes Necesito llegar A mil suscriptores Porque Necesito hacer En vivo Si mientras Yo no llego A mil suscriptores No me permiten Hacer en vivo Youtube Y quiero apoyar Este país Quiero que me apoyen Ustedes Quiero que Si les parece Lo que digo Me apoyen Se suscriban A mi canal Y si no les gusta Digan algo Digan en los comentarios Hasta en los comentarios Lo que podemos cambiar Yo sé que Estoy solo Con un teléfono Y no tengo Una computadora Para Como tienen muchos Solo con un teléfono Hago estos videos Con un teléfono Los subo Así es que Por eso Los videos Tal vez no pueden ser Los mejores Pero Por lo menos Estoy intentando Hacer algo Poco a poco Tal vez Voy mejorando Con el tiempo Según Así es que Necesito el apoyo De ustedes Necesito Más suscriptores Por favor Suscríbase Nada le cuesta Solo toque allí Donde dice Suscribirse Y ya Sencillo Así es que Hasta pronto Y por favor Recuerde Échale la mano Al quien puede Salvadoreños somos Somos hermanos No somos enemigos Hasta el próximo video De El Salvador Chivísimo Suscríbase A denos like Hasta pronto Chao